En Chiapas, el gobernador Rutil Escandón inauguró la reconversión del centro de salud con servicios ampliados en el municipio de Aldama. El mandatario informó que con esta obra de infraestructura hospitalaria en Chiapas suman más de 700 hospitales que han sido beneficiados con acciones de ampliación, remodelación y construcción. El mandatario enfatizó que su administración no escatimará en esfuerzos ni recursos para invertir por los pueblos indígenas de Chiapas. Además, externó su satisfacción de ver al municipio de Aldama como un pueblo armonioso que trabaja en la búsqueda del bien común y practica la fraternidad y amor al prójimo. Con este hospital de Aldama, que hoy quedó muy bonito, hemos reconvertido, ampliado, modificado, construido a más de 700 hospitales de todo Chiapas. Nos hemos propuesto cuidar la salud. Deseamos que la gente viva mejor. Por eso hoy también aquí tenemos consultorios donde se va a atender al pueblo. Tenemos una farmacia con insumos, con medicamentos para surtir al 100% todas las recetas de los pacientes. ¡Gracias!